Aquí comienza Aprender la Radio, el programa de Aten Capital. Para defender tu salario frente al ajuste de los gobiernos, para mejorar nuestras condiciones de enseñar y aprender, por un sindicato que promueva la discusión política y pedagógica, para formarnos colectivamente y disfrutarle el sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado. Te invitamos a ser parte, afiliate, Aten Capital, en las aulas y en las calles, nuestros lugares de lucha. Mi sueño me enseña que no se les pega a las niñas ni a los niños. Mi sueño dice que cuando hay algo que no me gusta, no tengo que hacer de decirlo. Es un regalo de la colectiva Sabinista, una revuelta para todas las maestras y maestras que les bendiga. Muy buenas tardes, aquí estamos para darles la bienvenida a una nueva emisión de Aprender la Radio, el programa de Aten Capital. A las 19 los vamos a acompañar con toda la información alrededor de la docencia neuquina. Hoy en un día especial, el día del maestro y de la maestra, de las maestras, a quienes queremos saludar desde acá. Y ya comenzaron a escuchar algunos de los saludos que tenemos preparados para esta jornada especial de festejo. ¿Qué tal, Alicia? Muy buenas tardes. ¿Cómo andás? Alicia Bucharelli, acá a mi lado. Hola, Georgina, ¿cómo estás? Georgina González, nuestra compañera, acá en este programa de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, de la seccional Neuquén Capital. Un programa pensado desde la Secretaría de Prensa, a cargo de Gerardo Lauro, que nos acompañan también Alejandra de la Riva y Mari Murga. Así es, ese es todo el plantel de este programa. Y hoy está en la Operación Técnica, el bomba Guzmán. Muchas gracias ahí por los controles. Los saludamos, los saludamos. Y les vamos adelantando un poco de lo que vamos a tener hoy. Vamos a tener en un ratito nomás, en el aire de la radio, a la profesora Alejandra Rodríguez Carrera, que nos va a contar de qué se trata la presentación del documental Yo Soy, que se vuelve a dar mañana acá en Neuquén. Así que, bueno, le vamos a preguntar a ella todo sobre esta obra, que es más que interesante. También nos va a visitar, en el estudio de la radio, a Cecilia González, la secretaria de nivel medio y superior de Aten Provincial, con la que vamos a charlar sobre la construcción curricular. Así que, bueno, mucho para hablar con ella también. Tenemos música muy linda, planificada para escuchar durante esta tarde el Boletín Sindical, que ya lo vamos a tener con ustedes porque tenemos muchas noticias. Asesorías de Aten Capital. Lunes de 10 a 13, asesoría legal. Miércoles, de 9 a 12, asesoría para jubiladas y jubilados. Jueves, de 9 a 11, asesoría contable. Para solicitar turno, comunicate al 442-8212 o acercate a nuestra seccional Perito Moreno 373. Para estar informades, ahora, Boletín Sindical de Aprender la Radio. Paro Nacional y Unidad de los Trabajadores en la Calle. El día jueves 5 de septiembre, desde las 11 horas, los trabajadores de la educación en Neuquén concentramos en el Monumento a San Martín, en el marco del Paro Nacional Docente, convocado por la CETERA, para exigirle al gobernador de Chubut, Luis Arcioni, y al presidente, Mauricio Macri, que den una respuesta al conflicto con los compañeros docentes de dicha provincia. En unidad con otras organizaciones sindicales, sociales y políticas, marchamos por el centro de nuestra ciudad para hacer visible un reclamo que ya ha tomado dimensiones nacionales. Recordemos que los docentes de dicha provincia están en una medida de protesta sobre las rutas ante el incumplimiento del pago de sus salarios en tiempo y forma. Como respuesta a esta situación, en vez de recibir una convocatoria a sentarse a una mesa de negociación por parte del gobierno, los compañeros fueron brutalmente reprimidos por una patota de encapuchados con vestimenta de obreros del petróleo, que no hizo más que agravar la situación. Desde la seccional capital, nos movilizamos en solidaridad con los compañeros de Chubut y también para exigir la inmediata resolución del conflicto que ya lleva varias semanas de iniciado. Conferencia de prensa en el Consejo Provincial de Educación Un nuevo derecho para todas las mujeres El pasado viernes 6 de septiembre se desarrolló una conferencia de prensa convocada por Atene y las vocalías gremiales en el hall del Consejo Provincial de Educación La misma estuvo pensada para contar los antecedentes que dieron fundamento a una nueva resolución que viene a saldar una deuda respecto de un derecho vulnerado para los cuerpos gestantes. Se trata de la licencia para personas gestantes por interrupción de embarazo espontáneo o terapéutico, como así también en los casos de alumbramiento sin vida, que hasta el día de hoy no existía y que a partir de ahora las compañeras van a poder hacer uso sin más requisitos que la certificación médica, es decir, sin limitaciones por antigüedad en el cargo o situación de revistas. Al tomar la palabra la secretaria adjunta de Atene Capital, Laura Rodríguez, señaló que este nuevo derecho conquistado se dio a partir de una injusticia que sufrimos en nuestros cuerpos nosotras las compañeras mujeres. Por eso, nuestro sindicato Atene, junto con las vocalías gremiales, con el acompañamiento de Socorro Violeta, de las compañeras de la revuelta y de profesionales feministas que también estuvieron en el armado del proyecto, sostenemos una decisión firme de seguir impulsando políticas de género para todas las mujeres. De esta manera, seguimos construyendo un sindicato que pelea por la ampliación de derechos de las trabajadoras desde una perspectiva feminista. La escuela a la intemperie, para pensar la inclusión educativa como una prioridad. Con la organización de Atene Capital y la escuela especial Quechuen, desde las 9 horas del día viernes 6 de septiembre pasado, se desarrolló el curso taller La escuela a la intemperie, a cargo de la docente e investigadora Norma Filidoro. En el Zoom de dicha escuela se desarrolló una primera parte expositiva y desde el mediodía y hasta las 16 horas se trabajó en la modalidad taller. La escuela en el contexto actual nos compromete con la idea de corrernos de la noción de la discapacidad como construcción social, sino en pensar en la pluralidad de formas de ser y estar en el mundo. Hay que dejar atrás la idea de la discapacidad porque eso hace que el mundo se separe en dos. Nos remite a pensar el mundo de manera binaria. La escuela de la modernidad se constituye como una maquinaria de detectar sujetos que no pueden ser incluidos en ese sistema. La idea y el concepto de discapacidad no se desprende de la condición del sujeto, se desprende de las representaciones sobre el sujeto, señaló la docente como algunas de sus intervenciones más relevantes. Estela Díaz en el marco de la intersindical Ni Una Menos. El viernes 6 de septiembre desde las 18 horas en el Salón de Sejún se desarrolló la charla abierta a cargo de Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA Nacional Militante Social y Feminista, histórica militante de la campaña nacional por el aborto legal. Se abordaron problemáticas que tienen que ver con los derechos laborales y previsionales, las disputas y resistencias que todavía están activas y latentes desde una mirada sindical y feminista. Elecciones internas en Aten para consejeres escolares. Contundente triunfo del TEP que consolida el respaldo de les compañeres docentes en todo el territorio provincial. Desde las 8 del día de ayer y durante toda la jornada se desarrollaron las elecciones internas para definir la lista de consejeres escolares de Aten. Luego de obtenidos los resultados quedó configurada la representación de nuestra organización para las próximas elecciones de consejeres escolares del 14 de noviembre. Recordemos que se presentaron tres listas. La del TEP que representará a Aten en 8 distritos. El distrito 2 Cutralco Plaza Huíncol El 5 Chosmalal Butarranquil Andacoyo Las Ovejas El distrito 6 Centenario Chañar Añelo El distrito 7 Las Lajas Loncopué El Huecu El 9 San Martín de los Andes Villa Langostura El 11 Aluminé El distrito 12 Rincón de los Sauces Y el 13 Picún Leufú Piedra del Águila Por su lado la lista del Frente de Unidad Multicolor Vermellón e Independientes que nuclea a más de 15 agrupaciones logró retener les consejeres en los distritos 1 y 8 de Neuquén Capital El distrito 10 Plotier Cenillosa Chocón y el 3 de Zapala Por último la lista Lavanda representará a Atene en el distrito 4 de Junín de los Andes De esta manera se fortalece el modelo sindical que se viene desarrollando en Atene y que hoy conduce 16 de las 22 seccionales de nuestro sindicato nos sigue movilizando la construcción de un espacio político sindical a partir de la unidad con los compañeros de las escuelas desde Atene Capital queremos saludar a todos los compañeros electos para representar Atene en las próximas elecciones Nos tenemos entre nosotras y nosotres Socorro Violeta Espacio de asesoramiento legal y acompañamiento integral ante violencias machistas Lugar de atención Atene Provincial Alcorta 863 de Neuquén los lunes de 10.30 a 12.30 y los martes de 16.30 a 18.30 Organizan y acompañan Atene La Revuelta activistas y profesionales feministas ¡Gracias! Seguimos en Aprender la Radio Les recordamos nuestras vías de comunicación Se pueden comunicar al teléfono de la radio que es el 448-2270 o al whatsapp del programa 299-521-5668 El teléfono de la seccional de Atene Capital es el 442-8212 y está ubicada en Perito Moreno 373 Recuerden que tenemos redes sociales también para estar informados durante toda la semana El Facebook es Atene Capital El Instagram también Atene Capital y la página web es www.atencapital.org.ar Hoy de paso pueden saludar a su maestra su maestro así que pueden dejar algún mensajito para los maestros y las maestras en su día Claro que sí Bien ya tenemos en línea nos están diciendo a nuestra entrevistada de Alejandra Rodríguez Carrera ella es directora de Articulación Institucional de la Dirección Provincial de Diversidad del Ministerio de Ciudadanía y nos va a hablar sobre la proyección de un documental que tiene mucho que ver con el tema de las identidades trans es el documental Yo Soy así que muy buenas tardes Alejandra ¿Cómo estás? Hola ¿Qué tal? Buenas tardes muy bien y muchas gracias por el llamado y por la difusión del documental Yo Soy como muy bien vos decías Sabíamos Alejandra que este documental ha llegado a algunas escuelas ¿Cómo ha sido eso? Contanos Bueno no solamente a escuelas sino a muchos lugares a universidades a localidades del interior donde hemos podido poder proyectarla de acuerdo también al interés y al pedido acá en el auditorio del Consejo Provincial de Educación tuvimos la oportunidad hace unas semanas de que muchos estudiantes de aquí de Neuquén Capital pudieran solicitar poder ver el documental y así pasaron muchos estudiantes y como también hemos podido pasarla en la provincia de Río Negro así que realmente estamos muy contentas y contentos porque es un documental que no solamente visibiliza las identidades trans desde la historia de vida de cuatro personas dos menores de edad y dos personas mayores este de Katy que tiene ya cincuenta y seis años como una adulta trans y bueno y por todo lo que han tenido que pasar es decir mostramos lo que fue el pasado digamos de una persona trans como Katy y Joaquín desde lo que significaba ser trans hace muchos años atrás y el presente con estos dos niños y niñas este y bueno y todo lo que significa eso ¿no? ser trans hoy en la provincia del Neuquén o en la ciudad de Neuquén particularmente claro lo bueno es que está bien anclado con nuestra realidad local exactamente sí, sí, sí por eso buscamos este particularmente a a estas cuatro personas porque lo que intentamos mostrar es que no solamente este hay visibilización de personas trans en el resto del país y en el mundo sino también acá localmente en la ciudad del Neuquén y en la provincia de Neuquén porque Joaquín si bien no es de Neuquén capital es de Zapala y Katy es una es una este una compañera que ha venido también desde Buenos Aires pero ha hecho su vida acá en Neuquén capital claro Ale y contando Georgina te saluda ¿cómo estás? ¿cómo estás? muy mucho gusto contanos mañana ¿dónde es la presentación? bueno mañana lo que tiene mañana de novedoso lo importante es que el yo soy que ha estado transitando por muchas por muchos lugares por muchas escuelas por muchas localidades por muchas universidades cierra mañana este su su proyección digamos por así decirlo en la pública dentro digamos de lo institucional en la Universidad Nacional de Comahua en el aula magna a las 19 30 horas allí digamos vamos a hacer como una especie de cierre institucional ¿no? este porque después vamos a denunciar ahí que se los adelanto que el cierre que el cierre sí, sí el cierre del yo soy va a ser en el centro cultural Haroldo Conti allí en la ciudad autónoma de Buenos Aires así que estamos recontra contentos y contentos porque ha tomado tanto impacto este documental que bueno nos han convocado desde desde el SPA desde el INCA y los organismos de derechos humanos están este también interesados en poder este interesados en poder también así participar de esto así que probablemente antes de fin de año hagamos un cierre allá en el en el centro cultural Haroldo Conti en Buenos Aires este y bueno y eso nos llena de placer y después este ya también a futuro para el año que viene el INCA nos ha este propuesto este también generarlo como espacio y esto vos sabés que al ser digamos pertenecer al INCA o a este espacio este lo que lo que significa que va a poder recorrer el resto del país claro importante Alejandra vos estuviste en la realización de este documental eh participé digamos en en lo que fue la la etapa previa en la elaboración en la producción pero no 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 soy protagonista es decir no 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 pero justamente te iba a preguntar eh si eh cómo cómo se eligió ¿no? a estas cuatro personas que finalmente sí protagonizaron el documental bueno la la selección estuvo eh de alguna manera pensada con con esta idea de demostrar la la las realidades ¿no? las distintas realidades de de estas cuatro personas que que por un lado representan la adultez trans eh la juventud porque este Joaquín promedia los 30 años eh y las niñeces o las infancias trans en las figuras de Pedro y de Serena que si bien no tienen la misma edad pero más o menos están en una edad cercana y esto eh para nosotros era importante eh que sean de distintas edades porque lo que lo que queremos mostrar es que los cuatro o les cuatro las cuatro han pasado por diferentes realidades y situaciones en 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 casos extremos como fue la vida de Cati o en la persona de Cati eh desde la dictadura militar desde la represión eh también sufrida la vuelta a la democracia con los códigos tradicionales de convivencia acá también en la provincia de Neuquén esos códigos rigieron y y Cati sufrió en persona la persecución de la policía aún en democracia y entonces digamos eh y como es el el presente también de una persona trans en democracia este ya en eh después de las leyes eh que que dieron ciudadanía plena a las personas trans como fue por ejemplo la ley de identidad de género en el año 2012 se da cuenta que es como como una una mirada histórica este desde desde el pasado eh y el presente ¿no? así que bueno por eso ese fue digamos el criterio para para la selección está bien Alejandra eh contanos para ir mañana a las 19.30 al aula magna de la universidad hay que sacar entrada ¿cómo es? para poder ver este documental Yo Soy ojalá ojalá que que mañana reviente el aula magna no no este pensamos que que está abierta este a todo el público queremos mañana cerrar ojalá con un aula magna con muchas y muchos que que quieran este ver este documental este hermoso eh por última vez acá en la ciudad eh así que directamente el que el interesado la interesada este pueda acercarse y ocupar los mejores lugares y ahí vamos a entre todos y todas y a disfrutar de este maravilloso documental perfecto bueno muchísimas gracias estamos eh despidiendo a la profesora Alejandra Rodríguez Carrera eh que nos estuvo hablando del documental Yo Soy que se proyecta mañana muchas gracias por estar en Aprender la Radio gracias a ustedes que tengan buen programa gracias bueno y ya les adelantamos que después de la tanda vamos a estar con Cecilia González la secretaria de nivel medio y superior de Aten Provincial para hablar sobre la construcción curricular enseguida volvemos con más Aprender la Radio el programa de Aten Capital por la 103.7 Radio Universidad Cal Las tardes que serán y las que han sido son una sola inconcebiblemente son un claro cristal solo y doliente inaccesible al tiempo y a su olvido en el aire son los espejos de esa tarde eterna que en un cielo secreto se atesora 103.7 Bien puede ser que nuestra vida breve sea un reflejo fugaz de lo divino nuestra vida breve la tarde elemental ronda la casa radio la de ayer por sobre todas las cosas la de ayer la de ayer la de hoy la que no pasa en el aire otra vez Aprender la Radio el programa de Aten Capital por Radio Universidad Calf para defender tu salario frente al ajuste de los gobiernos para mejorar nuestras condiciones de enseñar y aprender por un sindicato que promueva la discusión política y pedagógica para formarnos colectivamente y disfrutarle el sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado te invitamos a ser parte afiliate Aten Capital en las aulas y en las calles nuestros lugares de lucha pero especialmente los compañeros docentes que nos guiamos a la gente que nos guiamos a la gente Mi seño me enseñó a ser buena persona Hola soy Nicole tengo 10 años y quiero contar que mi seño nos dice que cuando un compañero está solo en el recreo y aburrido lo tenemos que invitar a jugar y que tenemos que compartir con todos los demás Es un regalo de la colectiva feminista la revuelta para todas las maestras y maestros en su vida Preguntamos conocemos debatimos compartimos la palabra en las entrevistas de Aprender la Radio Seguimos en Aprender la Radio hasta las 19 los vamos a acompañar con este programa hoy festejando el día de la maestra del maestro escucharon nuevos saluditos en voces de niños realizado por la revuelta muy muy lindo y ya tenemos acá en el piso a Cecilia González secretaria de nivel medio y superior de ATEN provincial quien nos va a charlar sobre lo que se aprobó recientemente la construcción curricular ella justamente es la representante de ATEN en esta mesa ¿qué tal? muy buenas tardes muy buenas tardes y bueno feliz día a todas las maestras y los maestros muchas gracias saludamos también a Alejandra de la Riva que ya está de este lado acompañando muchas gracias hola a toda la audiencia hola compañeras compañeros y si acá estamos con la Ceci finalmente nuestra compañera que ha estado todo este tiempo trabajando en la construcción curricular de educación secundaria y como venimos charlando hace bastante ya acerca de cómo es que el sindicato puso tanto en esta construcción curricular entonces la invitamos para hablar un poco de esto de lo que se ha aprobado de cuál va a ser el camino de aquí en más así que bueno te escuchamos Ceci es así como estás planteando Ale el sindicato ATEN claramente ha decidido disputar la política pública y la política educativa y ser parte protagonista junto con el colectivo docente de Neuquén de los procesos curriculares en este caso en el caso de educación secundaria tiene la particularidad de haber sido un proceso único no sólo en la historia de la educación secundaria neuquina porque no había nunca hubo hasta este momento que fue aprobado el documento curricular nunca hubo una currícula en la provincia y construirlo de esta manera como se fue construyendo de manera colectiva participativa y democrática con un delegado o delegada de cada institución educativa siendo portavoz de su escuela y poder hacer de los aportes una síntesis provincial fue un proceso que único y nos animamos a decir en Latinoamérica porque también compañeros y compañeras de otras jurisdicciones han venido a charlar con nuestra organización porque justamente esta forma de construcción curricular no se ha dado en ningún otro lugar así que orgullosamente decimos que Neuquén hoy tiene aprobado el primer diseño curricular de su historia y lo ha construido de manera democrática y participativa con cada docente de cada escuela secundaria de toda la provincia que durante tres años y medio en cada jornada curricular han sido los y las protagonistas de los aportes y la construcción bueno y ahora cómo sigue esto qué se va a las escuelas qué se va a llegar a cada sala de profes a los cursos a los estudiantes cómo sigue esto por supuesto que el cierre de los documentos hasta que aprobados a 2018 se aprobó el ciclo básico común y el tercer año de enlace pedagógico e interciclo y recientemente se aprobó en el cuerpo colegiado las orientaciones respecto a los ciclos superiores lo que sería cuarto quinto y sexto en el caso de las escuelas técnicas y agrotécnicas y por supuesto que queda mucho camino por recorrer estamos todavía en la etapa de la producción curricular digamos la construcción de ese documento ya ha probado que hay que terminar aún faltan definir algunas cuestiones por ejemplo como la modalidad artística que es la que queda en proceso de construcción y algunas orientaciones muy particulares de las escuelas técnicas que por ejemplo hidrocarburos que hay que construir un marco de referencia y respecto a digamos todavía quedan definiciones que hacen ya pertinente la participación estudiantil en el sentido que quedan definir por ejemplo la vida diaria institucional aquellos espacios de democratización de las instituciones educativas donde cada integrante de la comunidad educativa tiene que tener otro rol necesariamente en esta nueva estructura en esta nueva escuela que se estuvo construyendo pensar la participación estudiantil en términos de que sus aportes van a enriquecer este proceso van a enriquecer las posibilidades de concretar este diseño curricular de ponerlo en práctica de ponerlo en marcha y que realmente cambie no solo la vida diaria de la escuela sino el el sentir y el habitar la escuela por parte de los y las estudiantes es lo que estamos transitando y también hay que hacer un fuerte hincapié que en la formación docente desde la mesa curricular se está trabajando en estos aspectos participación estudiantil en los aspectos que recién mencioné formación docente porque esta nueva escuela si bien todo este proceso de tres años fue en parte formación pero ahora hay que ya pensar en términos de los desarrollos más didácticos de desarrollos de qué se va a enseñar y cómo se va a enseñar y también repensar o revisar las competencias de los títulos así que queda mucho trabajo por hacer esto no se agota acá pero bueno es este largo camino que hemos emprendido como bien decíamos en 2016 y vamos etapa por etapa sin apresurarnos sin apresurar las etapas sin apresurar los debates y esto ha sido también la fortaleza de este proceso cuando recién lo iniciamos nos planteaban los tiempos cómo íbamos a discutir toda la escuela secundaria en un año bueno llevamos tres años y medio discutiendo y nos tomaremos para lo que falta el tiempo que requiera claro y está muy bien todo esto que nos estás explicando y además pensamos que buenas perspectivas se abren tanto para los estudiantes como para los docentes de todo esto que están contando que hemos venido charlando aquí también y pensábamos un poco también en qué decirle a las familias a los estudiantes ahora de sus preocupaciones que a veces se manifiestan acerca de los títulos acerca de la permanencia acerca de cómo va a ser esta escuela hablar un poco hacia la comunidad en relación a esto en principio llevamos absoluta tranquilidad a toda la comunidad educativa en el sentido que la garantía de la validez de los títulos está y hasta aquí la provincia al no tener un diseño curricular venía pidiendo prórrogas año a año para la validez de los títulos y a partir de ya la aprobación del diseño ya deja de pedir prórroga y logra de una vez por todas la validez correspondiente de los títulos que emiten las escuelas secundarias y por otro lado también este diseño viene a saldar una deuda histórica de la provincia en cuanto a garantizar los conocimientos comunes a todos los estudiantes de la provincia y también a generar mejores condiciones de trabajo para el colectivo docente en el sentido que ahora trabajamos muy desarticuladamente muy fragmentariamente y a partir de la implementación de este diseño cada docente va a tener una carga horaria frente a estudiantes y el resto para trabajo de articulación planificación coevaluación con otros compañeros y compañeras docentes de la misma institución es decir que ya no van a ser las 36 horas frente a estudiantes sino que una parte de esas horas van a ser para el trabajo que hoy se hace pero que no es reconocido así que tenemos las garantías de estabilidad laboral para todo el colectivo docente tenemos la posibilidad de que nuestros y nuestras estudiantes tengan otros espacios curriculares hoy ausentes en las escuelas secundarias como ESI como espacio curricular informática como espacio curricular y no como tallera contraturno y un digamos una calidad en cuanto a los contenidos que se van a enseñar en las escuelas claramente superiores bueno estamos escuchando a Cecilia González ella es secretaria de nivel medio y superior de ATEM provincial con todo esto que todavía está muy recién saledito del horno la construcción curricular de nivel medio y superior acá en Neuquén que si bien recién se termina de aprobar ya se venía trabajando hace mucho tiempo y se va a empezar a implementar claro digamos estamos en el proceso que venía mencionando de de producción de algo inexistente hoy no decimos que no había nada había muy buenas prácticas docentes había muy buenas experiencias pero no estaban sistematizadas y no eran parejas y comunes en todas las escuelas de la provincia lo que a partir de ahora se va a trabajar en cada escuela es esta garantía de que para el estudiante la estudiante del centro de Neuquén sea lo mismo la escuela que para los y las estudiantes de Rincón de los Auses de Butarranquil de Rucachoroy o de Chosmalal y eso hoy la verdad que no estaba pasando y también digamos todo el resguardo hacia las escuelas técnicas que también eso fue una preocupación que surgió en el transcurso de este proceso de construcción curricular cuando con algunas intenciones poco claras salieron a instalar que los títulos técnicos no iban a ser tales cuando justamente es a la inversa este diseño viene a garantizar que todos los títulos que certifican las escuelas técnicas van a seguir siendo escuelas títulos de técnicos y con los requerimientos que establece de acuerdo a la incumbencia profesional que esos títulos implican entonces está todo en el marco legal correspondiente está todo en las normativas específicas así que mucho resguardo a cada compañero y compañera docente a cada estudiante de la provincia y a cada familia que apuesta en una escuela pública de calidad seguramente Ceci vamos a estar en contacto seguramente el trabajo es mucho es arduo pero es totalmente apasionado por parte de las compañeras y compañeros que están en toda esta construcción te agradecemos mucho que nos hayas visitado hoy y seguimos en contacto muchas gracias a ustedes y bueno saludamos siempre la posibilidad de conversar sobre estos temas y también reafirmamos el que comienza la formación docente para cada compañero y compañera de la provincia para poder mejorar aún más las prácticas diarias muchas gracias a ustedes el objetivo de este trabajo es dar cuenta del proceso de mercantilización y privatización de la educación en cada uno de los países y la internacional de la educación viene trabajando en función de dar cuenta e investigar los procesos de mercantilización y privatización de la educación en el mundo la CETERA históricamente combatió todo el proceso privatizador desde su mismo surgimiento lo que pasa que en cada momento histórico fue distinto el foco sobre el cual la CETERA se centralizó porque la forma de privatización también fue cambiando a lo largo de toda la historia lo que si vemos en la actualidad lo que podemos nombrar como el momento de la restauración conservadora a partir de la llegada del gobierno de Macri del poder es que esto además de ser un proceso de privatización clásico como se venía dando además es un proceso en el cual los que ocupan los lugares de gobierno además quieren hacer negocio con la educación la investigación que desarrollamos en CETERA sobre tendencias privatizadoras de y en educación argentina intentó identificar a partir del cambio de gobierno y en los últimos años cómo han avanzado estas tendencias privatizadoras tomando en consideración por un lado el tema de la matrícula la distribución entre la matrícula del sector público y privado por otro lado el financiamiento educativo analizamos las firmas de convenios del Ministerio de Educación de la Nación y algunos ministerios provinciales con ONGs y fundaciones del sector privado que por un lado utilizan el espacio público para hacer negocios y por otro lado estas corporaciones también lo que buscan es difundir determinados valores de una dura realidad que se trata de imponer en la economía argentina como se ha impuesto en la economía mundial tenemos que tener en cuenta que el comercio de la educación está hoy entre los primeros cinco rubros de comercio en el mundo la presencia de las fundaciones ONGs empresas e instituciones privadas en el campo educativo se ha multiplicado estos actores se han transformado en los interlocutores privilegiados del gobierno para la definición e implementación de las políticas educativas los representantes de fundaciones y ONGs sostenidas por empresas o los propios empresarios y CEOs de las mismas dedicados al negocio de la educación se integran en redes políticas que promueven valores mercantiles y trabajan en pos de profundizar el proceso de privatización una de las principales vías tendidas para que la privatización avance en la Argentina es la firma de convenio entre el Estado y estas fundaciones empresas y universidades privadas que conllevan claramente al sometimiento de las políticas educativas a las reglas del mercado el mercado de la educación es un signo de la época realmente es una diferencia fundamental de la educación que nosotros conocemos en la que todos hemos sido formados en donde el sistema escolar era fundamentalmente público donde había un consenso del conjunto de la sociedad en relación a la inminencia de una educación para todos para garantizar la existencia de una comunidad de una nación bueno lo que acabamos de escuchar era un informe de la setera sobre la mercantilización de la educación seguimos en Aprender la Radio La trascendencia de la educación depende de la existencia de maestras y maestros cada día de las formas de estar permanecer y hacer cosas con otros y otras Una vida sin maestras sin maestros sería el relato ficticio de la mala individualidad el desconocimiento de la vida en comunidad la fantasía peligrosa de los privilegiados Feliz día es decir abrazos por la fuerza el afecto y la insistencia en creer que es posible una vida mejor un mundo distinto este es un saludo que nos envía a las maestras y maestros en nuestro día Carlos Escliar Feliz 11 de septiembre a las maestras que habilitan mundos acompañan sensibilidades y en el aula tiran centros señalando que el deber ser no existe y este es un tuit que publicó Ana Carolina hoy también en nuestro día y bueno queremos invitar a nuestras afiliadas y afiliados a un curso que se hace este fin de semana 13 y 14 de septiembre y también 20 y 21 de septiembre es Usmear entre palabras lectura y escritura para la inclusión ciudadana los disertantes son la profesora Daniela Añelo Margarita Puntel y Estela Lamela para inscribirse tienen que meterse en la página de ATEN provincial en la página de formación este curso está organizado por la escuela de formación Carlos Fuente Alba y la secretaría de formación y políticas culturales de la seccional ATEN Capital bueno y siguiendo con las invitaciones les decimos que vamos a hacer un pequeñísimo adelanto se viene el cuarto congreso provincial de educación de ATEN 4 y 5 de octubre así que vayan entrando a la página y fijándose y antes del congreso va a estar en Neuquén Silvia Federici el martes primero de octubre a las 18 horas en el aula 107 de la Universidad Nacional de Comahue y hay que ingresar a un link e inscribirse en log.by.199e que es un formulario hay que inscribirse para esta charla y bueno y por ahora creo que ahí tenemos suficientes invitaciones ha sido un placer estar con ustedes compañeras en esta radio esta tarde feliz día lo último nos despedimos feliz día que termine muy lindo este día de las maestras y los maestros nos reencontramos en este programa Aprender la Radio el programa de ATEN Capital el próximo miércoles a las 18 horas muchísimas gracias asesorías de ATEN Capital lunes de 10 a 13 asesoría legal miércoles de 9 a 12 asesoría para jubiladas y jubilados jueves de 9 a 11 asesoría contable para solicitar turno comunicate al 442 8212 o acércate a nuestra seccional Perito Moreno 373 esto fue Aprender la Radio el programa de ATEN Capital de 10 Wow, 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 wow.